FEMINISMOS Feminismos es el libro que ha presentado la autora Beatriz Ranea junto a Marta Gutiérrez, profesora de nuestra Facultad. Simplemente características de nuestro proyecto, lo que hemos comentado, necesitábamos saber cuál era la percepción de las jóvenes en esta franja de 16 a 20 años sobre feminismo e igualdad. Las temáticas tienen que ver con la imagen, con la familia, con las redes, la pareja, el machismo, el mérito y el activismo feminista. Parece imprescindible que se analice esa brecha generacional entre las jóvenes que se incorporan al feminismo y las feministas que llevan ya tiempo dando la batalla y proporcionar una herramienta para las jóvenes y no tan jóvenes como dice el subtítulo de la antología, para toda persona que quiera acercarse al feminismo o que esté ya dentro del feminismo pero que quiera conocer otras autoras. Pretende ser un agradecimiento y un reconocimiento a todas las feministas que han luchado antes que nosotras. Lo que he intentado recoger son los distintos temas sobre los que el feminismo más ha reflexionado y los principales conceptos como qué es el patriarcado, qué es el género, qué es la sororidad. Porque el feminismo, lo dice muy bien Bell Hooks, a mí me parece una idea muy bonita y es que las feministas no nacen, no naces siendo consciente de las desigualdades sino que te vas haciendo a medida que vas creciendo, a medida que vas tomando conciencia. El feminismo es una toma de conciencia tanto individual como colectiva. Yo os animo a que aprovechéis el tiempo de la universidad para reflexionar, para acercaros a espacios feministas, para abrazar el feminismo, tanto chicas como chicos. Sabemos, por todas aquellas que nos han predecedido, que el camino no es fácil y que cuanto más fuertes nos mostramos, más fuertes también son las reacciones en nuestra contra. Pero además, nuestras antecesoras nos han enseñado que resistir es existir y que insistiremos hasta conseguir derrocar las múltiples injusticias a las que nos somete el patriarcado. Por todo esto, este libro no es solo una antología, es también o más bien un agradecimiento tanto a las teóricas y activistas que nos predecedieron como a las contemporáneas que siguen aportando saberes y acciones feministas para otro mundo posible. Y muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!